La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. En el Evangelio de este día Jesús nos muestra que debemos tener la disposición para encontrarnos incluso con quienes piensan distinto a nosotros, a los adversarios, a quienes incluso han infligido algún hecho violento, algún daño. A cualquier persona, a nosotros, a cada uno. Debemos tener el corazón abierto para perdonar, para amar, para reconciliar, incluso para sanar. El Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 10, que escuchamos hoy en la Eucaristía, meditamos hoy para comprender este llamado que nos hace Dios a encontrarnos con nuestros hermanos. Vemos a un oficial romano y por ello hablamos de la adversidad. Los oficiales romanos en ese momento estaban, de cierta manera, persiguiendo a Jesús o estaban disponiéndose para ello. Pero tenía una dificultad con un criado que estaba enfermo y quería que fuera sanado por Jesús, a lo cual Jesús accedió. Una de las primeras enseñanzas, entonces, que nos deja este Evangelio es tener un corazón abierto para todas las personas, incluso aquellas que piensan distinto a nosotros. Porque Jesús, en esta persona que atendió, en este oficial romano, que quería hacerle el llamado para sanar a uno de sus oficiales, a uno de sus subalternos, encontró un hombre de una gran fe que en ninguna parte de Israel había visto al Señor. Señor, dice Jesús luego en el Evangelio, yo les aseguro que ni Israel he hallado una fe tan grande. Pero esta fe tan grande que observa en esta persona, en este oficial romano, sobre todo la destaca por la humildad. Entonces entendemos que fe y humildad deben ir de la mano, deben ayudarnos a crecer en nuestra vida cristiana. Y Jesús encuentra la humildad en esta persona cuando le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera quería encontrarme contigo y envíe a otra persona. Y es una de las frases que nosotros también hacemos en la Eucaristía, cuando nos preparamos para el encuentro con Jesús en la Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Y así le ha dicho este oficial romano, una palabra tuya bastará para que él quede sano. Así no vayas a mi casa. La fe de este hombre ha sobrepasado la admiración de Jesús, ha llamado la atención de Jesús. Y a nosotros nos invita hoy a vivir una fe que esté también fundada en la humildad, para reconocer nuestra dificultad, para reconocer nuestros pecados, para reconocer que somos indignos de Dios. Pero a pesar de nuestra indignidad, Jesús nos sigue abrazando y nos sigue llamando a todos a la santidad. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya, la que escuchamos cada día en el Evangelio, bastará para sanarme. Y entender que tú nos llamas para abrazarnos con tu misericordia. Que el Señor nos bendiga.